Este es el barito del curi, al que recibimos con un abrazo y le damos la bienvenida en su columna. Los psicólogos no sirven para nada. Buen día y bienvenido, Alvarito. Buen día, buen día, Ale. ¿Cómo andás? Bueno, menos mal, menos mal, más joven que My Daily tiene. Le agradezco. ¿Escuchaste vos los cuentes ayer por el festejo de Peñarol? Debo confesar que otros años los escuché más fuertes. No sé qué pasó, muchachada carbonera. ¿Sabés lo que pudo haber pasado? Es que esos cuentes, los de Peñarol, los de Nacional, los de Liverpool, suenan en el barrio A, y desde el barrio B se escuchan un poco menos. Qué malvado, eh. Yo puedo pelear, puedo pelear nomás porque me da igual. No, no, acá en mi casa, a la altura de Parque Valle, se escuchó bastante, bastante, la verdad que sí. Sí, capaz que tan alejado como estamos allá, allá en la V, en el charrúa, no se escuchan, ¿no? Claro. Bueno, hablando de épocas pasadas gloriosas, en tu columna Los Psicólogos no sirven para nada, Alvarito nos propone Diccionario de expresiones del siglo XX, curiosas y en desuso. Curiosas y en desuso. Bueno, este es el espacio humorístico, de sátira, del chascarrillo, después iremos a lo serio. Pero en este fragmento de las expresiones en desuso del siglo XX, consignábamos, con permiso, ¿no? Como para que hoy en día recordemos algunas cosas que no se escuchan mucho. Con permiso. Expresión usada para indicar intención de avanzar, aunque otro estuviera inadvertidamente en nuestro camino. Necesitábamos pasar, pero sin empujarlo o violentarlo en lo posible, tampoco que lo tomara mal. Podía rehusarse, pero nuestra forma amable probablemente decidiese la cuestión a nuestro favor. Eso era lo que se hacía con el compromiso. Muchas gracias. Ante un favor, atención, una acción cualquiera en nuestro beneficio, usábase la expresión muchas gracias para indicar satisfacción y o agradecimiento. Un regalo, la atención en el kiosco o en la panadería, una salutación a la familia, ameritaban esta contestación tan pintoresca. Disculpas. Si por casualidad nuestras acciones perjudicaran a terceros, o ante la mera creencia de que hubiéramos podido perjudicar, uno podía utilizar esta curiosa expresión que apunta a no ser culpado. Aunque parezca mentira, antiguamente la culpa era algo frecuente y se intentaba combatirla con la ayuda de los demás que estarían dispuestos a colaborar con nosotros para ello. Rarísimo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿no? Esas son otras expresiones extrañas, que eran salutaciones que en forma presencial o virtual estaban destinadas a decirle a alguien que su destino no fuera romperse la crisma, enfermar y o morir en un futuro próximo. Uno le deseaba el bien al otro. Aunque tales cuestiones no fueran de gran interés para uno, era muy bien visto igual. Por favor. Esta extraña expresión se usaba cuando una acción era pedida a otros en forma voluntaria o no. En ocasiones se estilaba a decir por favor. También en caso de pagar. Aún cuando se estuviera amenazando al otro con represalias por no cumplir, también se decía por favor. La heterogeneidad del uso de esta expresión quizás haya llevado a la decadencia, ¿no? Ejemplos. Las manos contra el patrullero, por favor. Una milanga en dos panes, por favor. Por favor, dejá de hablar pavadas. O sea que, como se utilizaba para tantas cosas, quizás por eso se haya perdido un poco el uso de esta expresión. Bueno, esto ha sido un poco la parte irónica, satírica, humorística, porque uno escucha poco esto, pero sobre todo lo que nos pasa, Alejandro, porque esta sección de humor satírico cuando yo era joven no emanaba del consultorio, ¿no? Emanaba un poco más de la vida cotidiana. Pero ahora sale del consultorio. ¿Y por qué sale del consultorio? Porque más bien, y que no se tome esto como una especie de crítica a los jóvenes, más bien estas historias de que no se usan estas expresiones vienen de los mayores, vienen de los padres, vienen de los adultos, y como siempre le tiran el gato arriba de la mesa a los jóvenes, ¿no? Ellos no dicen estas cosas, qué horrible, qué maleducados que son, qué mal que se portan, pero casi siempre parece que esos adultos no tuvieran nada que ver en el asunto, ¿no? Yo suelo recordarles, y por supuesto que estas columnas van para ellos, pero los entrenadores, los maestros, los que se suponen que deberían enseñarle estas expresiones a los muchachos son ustedes, ¿qué pasó? Y ahí quedan, muchas veces confundidos, ¿no? Estos adultos que se quejan de que estas expresiones no se usan, pero ellos no las han transmitido. O por lo menos no se dieron cuenta de si tenían que estimular el uso de estas expresiones, o quizás, hipótesis, ellos mismos, nosotros mismos, estamos dejando de usarlas. Ah, si tengo que apostar una ficha, apuesto a esa. Entonces un poco el llamado de atención venía por ese lado, ¿no? Nos quejamos, decimos qué horrible, qué mal que nos estamos todos comportando, no utilizamos estas expresiones que indican respeto, que indican buena educación, pero, che, ¿no seremos nosotros los primeros que dejamos de usarla? ¿No será un tema casi como de contagio? ¿No será que si determinadas expresiones las usamos, provocamos de alguna forma el uso en el otro? Y con los más chicos, ¿cómo pensamos nosotros que estas expresiones o que estas muestras de cierta conciencia social, de integración, de urbanidad, de respeto, de que entendemos los códigos, se incorporan? ¿Ustedes, queridos amigos adultos, piensan que hay una materia en la escuela o en el liceo que se llama, muchas gracias, buenos días, buenas tardes? ¿Serán los profesores de secundaria, serán las maestras de primaria los que tengan que enseñar esto? ¿O será en casa? ¿O seremos nosotros? Pero, y me hago el chanchorrengo, o me hago el más tonto de lo que habitualmente soy, ¿está? Hay una tontez que uno no advierte, entonces que permanece con ella, ¿no es cierto? A ver. Le pongo un poquito de gas a mi tontez y... A ver, a ver. ¿Cuál sería el problema de que nos volvamos justamente más toscos? ¿Cuál sería el problema? En realidad, nos quejamos de que faltan reglas de juego, de que faltan estas expresiones de respeto, de salutación, de códigos, para relacionarnos. Pero yo creo que va un poco más allá, Ale, y este es uno de mis temas recurrentes y obsesivos, ¿no? Al utilizar poco la socialización, al aislarnos, al tener menos contactos, por lógica, utilizamos menos estas formas que tienen que ver con la socialización. Si yo veo tres o cuatro veces menos gente por día, voy a decir tres o cuatro veces menos, buenas tardes, buenos días, muchas gracias, con permiso. Si yo no me cruzo con otras personas, si yo elimino el contacto interpersonal, si yo además creo que es bueno que no interactuemos, ¿está? Por supuesto, mis hijos se contagian de estas ideas o de estos valores. Yo por lo menos se lo escuché decir al gran Carlos Maggi, ¿no? Los valores se contagian. Se contagian los hábitos, se contagian los usos y costumbres. Cuando hablo de contagio, digo, por el solo hecho de estar compartiendo y usar o no usar estas herramientas, estos usos, estas costumbres, los muchachos las aprenden. Ahora, si no están esas instancias de socialización, si no compartimos, si no charlamos, si no nos juntamos, si no nos vemos, ¿cómo diablos se van a contagiar estas cosas? ¿Cómo cuernos vamos a educar estas cosas para las cuales es necesario el uso, la costumbre, compartir, estar allí presentes? Todos los caminos conducen a Roma, ¿oíste que buena parte de mis columnas están destinadas a llamar la atención sobre el aislamiento? Es una consecuencia más de estar aislados, pero esto, vamos a entendernos, no es un tema de qué se inventó en la pandemia. Ya estábamos aislados de antes y también vemos estas consecuencias en los muchachos que no aprenden a socializar y adquieren estos formatos de socialización, porque si vivís en una burbuja, ¿para qué vas a decir con permiso, buenas tardes, muchas gracias? Bueno, a mí me parece que hay algo... Ah, como siempre, como siempre, Alvarito, tirás una cosa arriba, tirás el gato arriba de la mesa y puedes salir en cualquier dirección porque realmente se puede abordar de distintas direcciones, ¿no? Así que desde ya, gracias. A mí me pasa, con estos temas que vos planteás, me pasa algo y es, primero, nos encantó decir durante... Primero, nos encantó tener una imagen sobre nosotros que para mi gusto, no digo que fuera equivocada, pero era bastante exagerada, acerca de que éramos los más cultos, los más serviciales, los más atentos, los más solidarios, los más educados del planeta... Del mundo mundial. Del mundo mundial, de los mundos mundiales del universo universal, ¿estamos? Bueno, no es así. Tengo muy presente cuando tuve la fortuna de ir a Estados Unidos tres o cuatro veces, a Nueva York toda, y a Washington. Y recuerdo que la primera fue en el comienzo del siglo, así que hace más de 20 años, y a mí me llamó muchísimo la atención, Álvaro, ya lo hemos hablado, muchísimo la atención, cómo, no con las personas que uno conoce, o con las que uno en el marco de ese paseo trató, sino la gente en la calle, en esa fría, terrible, inóspita, malvada y violenta Manhattan, Nueva York, toda la gente... Deshumanizada, deshumanizada. Eso. Nosotros, vos y yo, nos criamos con la idea de que en Nueva York la gente caía y los otros pasaban por encima. ¿Te acordás de esa imagen? La historia de la caricatura de Nueva York. ¿Te acordás? La gente caminaba y sin... Y la pucha, y yo vivo en una ciudad donde vivo viendo gente a los costados, en el piso, y ya ando como si nada, ¿eh? ¿Me explico? Ando como si nada. Juan, para él ver gente en el piso, Juan tiene ocho años, para ver gente en el piso tirada, es la cosa más normal. No constituye a esta altura una sorpresa. Bueno, lo digo para que ojo con la mirada autocomplaciente que tenemos sobre nosotros. Pero más que autocomplaciente, irreal, que no tiene apego con la realidad. Y yo recuerdo que ahí en Estados Unidos, esa vez, me llevé grandes sorpresas, como la gente en el transporte público, en el metro, con todas las cosas horrendas que tiene, pero aún así, te empujaba o quería pasar y decía, excuse me, excuse me, sorry, ellos usan mucho el sorry, ¿no? Te miran a los ojos y dicen, morning. Good morning, good morning, good afternoon. No te subís al bus, todo el mundo saluda. En el ascensor es inadmisible que alguien entre y no salude a la persona que está adentro. Y en nuestra radio, en el edificio de nuestra radio, tenemos un ascensor, vos lo conoces bien, en el que entran a lo sumo tres personas. Cuatro, cuatro creo que es el límite. Pero apretadito el cuadro. Apretadito, apretadito. ¿Estamos de acuerdo? Apretadito el cuadro. Loco, a mí me pasa todos los días que estoy en el ascensor, es muy común que suban al ascensor con un ser humano, está bien, petiso, gordito, caray, gil, pero bueno, ser humano al fin, está adentro, y la persona de todas las edades, de los bien educados con varias decenas de años encima también, no dicen, hola, buen día. Che, Ale, mi hija, siendo una estudiante que venía del interior, de Salto, me decía sorprendida, yo me subo al ómnibus en Montevideo, los primeros días que estuvo, me subo y saludo al conductor o saludo al guarda, pero como el guarda y el conductor no me saludaron, y algún guarda o algún conductor me miró raro, me asusté, mi hija tenía dieciocho cuando empezó a venir a Montevideo, por lo tanto no saludé más. Claro. Porque el efecto era al revés. ¿Vos te das cuenta? Digo, eso me lo entiendo perfectamente bien, porque tengo unos cuantos años de ómnibus en Montevideo. Pero ella venía del interior, y en Salto, vos te subís al ómnibus, y hasta lo conocés al tipo que maneja el ómnibus, hola, ¿cómo te va? Sí, claro. Hola, ¿cómo andás? Ella lo hizo en Montevideo, la miraron tan extraño, casi con una mezcla de hostilidad, y esta chiquilina que quiere. Se asustó y no saludó más. Siempre con relación al tema, por eso digo que la importancia de la casa, porque yo recuerdo que mis viejos, en particular mi vieja, tenían casi como, ¿cómo decirlo? Como una especie de mandato. Salude, salude, mijo, salude, ¿no? Es más, nos exageraba, porque llegábamos a los lugares y le encajábamos besos a todos, ¿verdad? Y ahora yo puedo entender que no necesariamente, no hablo de la pandemia, pre-pandemia, el tema del beso puede ser una cosa, pero, buen día, no sé, vivimos en un edificio donde hay un portero y hay vecinos, yo creo que Juan a esta altura ya está leccionado, pero aún así, pero no lo digo para destacar, porque en realidad estoy hablando del mérito de mis padres, ¿entiendes? Eso es lo que decís vos, ahí yo te abrazo, te sigo hasta el fin del mundo. Eso se genera en la casa. Pero hay otra cosa más, hay otra cosa más que parece que legitimara esto que estamos dejando de hacer. Muchísimos padres no tienen una gran conciencia de que estos hábitos, de que estas costumbres las tienen que educar. No saben, creen que estas cosas hasta estuvieron mal en su época de jóvenes, creen que estas cosas, en todo caso, las aprenderán en la escuela, o será alguna maestra de buenos modales. Hay un gran abandono del rol educativo en cuestiones básicas, desde cómo se agarran los cubiertos, cómo te expresás con los demás, qué clase de conductas tenés que tener en público. Vos ves que los padres quedan sorprendidísimos cuando, por un lado, hacen la crítica a qué mal está todo, se han perdido los valores, las costumbres de estos tiempos no son las de mis tiempos, y por otro lado, cuando le decís, che, pero mirá que todo esto lo tenés que entrenar vos, como yo. ¿Y cómo creés que se aprende esto, viejo? Sí, sí, hay bastante de eso. A veces, a veces, a veces creo que tiene que ver con que, vas allá que vivimos en una ciudad grande, quizás seamos pocos, no sé, porque tenemos una cosa un poco rústica, propia de las comarcas chicas, entender a lo que quiero, para encontrarle alguna explicación, que sea más bien como un gesto de la timidez, ¿no? Es decir, más que de la descortesía explícita, trato, miro mucho esos hechos, miro mucho esas circunstancias, y no siempre le encuentro la vuelta. Hay algo en lo que somos ciudadanos del mundo también, que trasciende la comarca, el hecho de estar aislados, el hecho de tener menos interacciones sociales, es un fenómeno global, hoy en día, de estas cosas, se está hablando en otros lados, hemos hablado del fenómeno del aislamiento, de los muchachos en Japón, hemos hablado de estudios, a nivel mundial, hemos hablado de las dificultades, de los padres para educar a sus hijos, hemos hablado de la ausencia parental en la educación, hay un montón de cosas que nos están pasando como civilización, que todas van en un sentido, en el sentido del aislamiento, y yo le agrego el canto de sirenas, tecnológico, barra sanitario, barra seguridad, barra cuidemos a nuestros hijos, de que al estar encerrados o aislados, los chiquilines estarían mejor, y yo siempre digo, miren que ciertos aprendizajes, en el aislamiento, no se producen, y acá tenemos una dosis más, una punta más de la cuestión, de que ciertos aprendizajes, que tienen que ver con la socialización, las formas adecuadas de socializar, que son muy básicas, son códigos, son cosas que se dicen, como llaves, para abrir una puerta, se precisa decir las palabras mágicas, para socializar, para interactuar con otros, si vos, estás encerrado en un cuarto, y no socializás, y no fuiste al almacén, y no te encontraste con amigos, y no te tomaste un ómnibus, y que además, hay una cultura, que te está diciendo, che, es mejor, ¿está? Estamos validando, de alguna manera, que estos aprendizajes, no se produzcan, entonces, cuidado con el canto de sirenas, de que el aislamiento es bueno, porque el aislamiento, trae estas consecuencias, rapidito, algunos mensajes, Alvarito, hola, necesito un psicólogo urgente, cada vez que hay festejos, con pirotecnia, me posee el demonio, y deseo que exploten, todos los que los tiran, no exagero, estará mal, pero es lo que me pasa, no hay derecho, a que todo el mundo tenga, no hay derecho, a que todo el mundo, tenga que participar, cuando a alguien, se le ocurre festejar, cualquier cosa, con estruendos, que tengan, buen día, lo dice Gianella, otros mensajes, cuando alguien yendo en bus, va sentado, junto a la ventanilla, y quiere pasar, para bajarse, la mayoría no emite sonido alguno, limitándose a levantar un poco el corpus, indicando su intención, podíamos concluir, que es una expresión corpórea, exquisita, que denota un refinamiento, en el trato, o no, claro, sentarse al lado de la ventanilla, llega a tu parada, le decís al lado, permiso, claro, claro, además van cableados, van con unos cosos, acá en las orejas, y van con un microfonito acá, y capaz que están hablando, con la tía, que está en Toronto, sí, 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 puede ser, puede ser, hola, les cuento que hace un tiempo, se saluda en bus, y cuando nos bajamos, hasta luego, me sorprendió, pero ahora lo hago, lo dice María, bueno, es una buena noticia, ¿no? Aleluya. Buen día Ale, equipo, acerca de la columna, todos los días subo al bus, y saludo al conductor, siempre entro en comercio, y saludo, trabajo atendiendo público, en una institución de salud del estado, y siempre digo buen día, buenas tardes, por favor, merece, etcétera, a veces, personas las sorprendo, voy rumbo a los 60, y muchas de las personas que se sorprenden, son de mi generación, y todo lo aprendí en casa, y todo lo transmití en casa, gracias por abordar el tema, abrazos, Silvia, buen día, vienen mis nietos a casa con tres, con tres de seis y cinco años, y con el abuelo estamos, lávate la mano, limpiate la mano, sentate bien en la silla para comer, agarrá bien el tenedor, poné tu vaso frente a vos, no al costado, que lo tirás con el codo, somos mi esposo y yo de otro siglo, lo dice Estela, bueno, literalmente, es increíble, cómo nos pasó esto con los papás, en la casa nos enseñan modales, comer con boca cerrada, sentarse bien en la mesa, comer todo lo que hay en el plato, etcétera, es verdad, el encierro es lo malo, lo dice Lilian, y también a través del chat, se despertaste muchas participaciones, Omar dice, los turistas que vienen a Uruguay no van al 40 semanas, y lo mismo cuando vamos nosotros a otro país, el turista ve lo mejor y nos muestran lo peor, no te enojes, dice Omar, no, no, no me enojo en absoluto, pero las cosas de las que está hablando Alvarito, de las que comenté yo, no son en el 40 semanas, lugar al que yo no voy, y que no sé exactamente cómo es, porque está bien, el comentario sería, aplicaba si uno acá vive en el 40 semanas, y yo he visto que en el 40 semanas la gente no dice buen día, pero Alvarito, ni vos recibís muchos pacientes del 40 semanas, ni vivís el 40 semanas, ni hacés la compra del 40 semanas, ni trabajás el 40 semanas, y yo tampoco, y sin embargo esta observación aplica para acá, para el lugar donde sí van los turistas, ¿no? Dice Laura, hola, buenos días, mi esposo es, mirá que interesante esto, Álvaro, mi esposo es conductor de Omnibus Capitalino, siempre comenta que a su saludo, es verdad que hay conductores o guardas que saludan ellos, siempre comenta que a su saludo siempre responden los barrios más pobres de Montevideo, en Positos nadie o casi nadie le responde, no quiero generar polémica con el tema de los barrios, pero es algo que les sucede a diario, es un dato interesante, por lo menos para meterle pienso, y Janet dice, en cuanto a los cuentes en el Prado, en cuanto a los cuentes en Prado, hay una boca y cada medianoche cuando llega la droga se arma un cueterío, ah, por más de 10 minutos y ya no se puede dormir, bueno, esa misión de la pirotecnia parece ser otra justamente, caramba, recién me entero, pero mirá, mirá cómo está el mundo amigo, distinto a la de festejar el aniversario de un club, bueno, se metieron, entran muchas cosas en el carcaj de nuestras flechas, querido Alvarito, acabo por aquí y la seguimos mañana, por supuesto, la seguimos, la seguimos, y gracias a todos los que participan, consta que acá en la mañana del camino, cada vez que participan, Alejandro y yo aprendemos como locos, obvio, obvio, se trata de eso, se trata de eso, bueno, una cortita, no voy a nombrarlo, yo voy muy seguido, voy muy seguido a un comercio, no importa, que da cierto servicio, no hacemos la publicidad, no, no es por no ser, sí, voy a Cute Cat, mi amigo, mi amigo, mi amigo Damián, amigo del alma, y yo siempre le llamo la atención a Damián, en este, a mí, Damián es el mejor anfitrión que se te puede ocurrir, ese sí, en el mundo mundial, no hay otro mejor, no hay otro mejor, la atención, el cariño, el respeto, bueno, los protocolos, cuando, fue creo que de los primeros lugares, cuando, cuando ni siquiera había norma oficial al respecto, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, es una peluquería, no es un shopping, es decir, son unos pocos metros cuadrados, yo ingreso al lugar, y digo, hola, buenas tardes, y me saludan Damián y Lili, que es la que trabaja con Damián, mi otra querida amiga, y muy excepcionalmente, otro de los parroquianos que están en la peluquería, las personas sienten que están en un espacio, y que si alguien entra y dice buenas tardes, el saludo no es para ellos, es una cosa muy rara, muy rara, para mi gusto, no, no, no logro entender cómo una persona, si entra un ser vivo, te diría un perro, un gallo, ni hablar un ser humano, y dice, hola, buenas tardes, la persona que está ahí, no, no levanta la cabeza, como decías vos, de su charla con su tía de Toronto, o, o su, su pensamiento, o, y, y interrumpe, y dice, buenas tardes, y sigue lo suyo, no digo, vamos a hacernos amigos, y a contarnos la, pasame el pin de tu tarjeta de crédito. Vos, vos sabés una cosa, estoy pensando en los distintos medios de transporte, a los cuales me he subido, a lo largo de mi vida, en Uruguay, y en el mundo mundial, y si me decís, uno de los lugares más hostiles, menos comunicativos, y yo diría con un ambiente más tenso, en donde he viajado, es en un ómnibus de Montevideo. Bueno, te la sigo, pero con un matiz, extrañamente, porque no, no puedo entender por qué, porque, porque, sin embargo, Alvarito, estás en el medio de una guerra, o te estás por tirar un cuello de los talvanes, digo, no, no hay motivo para estar todos callados, nadie habla con nadie, y sería un pecado mortal interactuar o saludar. O sea, sin embargo, no entiendo por qué. Álvaro, tengo, obviamente, hace mucho tiempo que yo no uso habitualmente transporte público, porque, o voy a los lugares de trabajo caminando, o voy en mi automóvil, ¿de acuerdo? No, no, no voy a hacer demagogia. Sin embargo, puedo asegurar, por la experiencia que tengo, que el peor momento de destrato que sufrí, sufríamos en los ómnibus, era cuando éramos chiquilines, la monedita en el vidrio, no, pasando al fondo que hay lugar. La forma en que nos trataban, pésimo los guardas, me acuerdo de ir al liceo, un gurí, que me tomaba el ómnibus en las acacias, la cancha de Peñarol, vivía cerca, iba hasta el centro, imagínate, con los obreros, las empleadas domésticas, la forma en que nos trataba esa gente, era terrible. Yo llegué, no sé si vos te acordás, yo llegué a los ómnibus, aquellos abiertos atrás, que había que acordar, yo también me subí a alguno de ellos. Quedar colgado. Eso no es verdad. Y si caías, caías en el traqueteo de los 10, caías. Olvídate, olvídate. Esa es la parte de... Quiero decir que me parece que este, este asunto del que estás hablando ahora, no sé si tanto adjudicarlo, digamos a la lógica de estos tiempos, o ya tiene... Por eso digo que me parece que está bueno para meterle... Esto tiene que agarrar un antropólogo, un sociólogo, que nos explique de dónde viene esta cosa, para mi gusto, demasiado parca que tenemos. Las reglas de juego adentro de un ómnibus de Montevideo son muy particulares. Mirá, una cosa. Estábamos en un ómnibus en Curacao, ahora, hace poco, y había un botón en cada fierro de los que tenés para agarrarte. Había un botón. Cualquier persona, en cualquier lugar donde estuviera, te aprieta el botón y suena una campanita. ¿No? Entonces, cualquiera que se va a bajar, tiene su botón cerca para apretar. Vos acordate lo que era el guarda si le tocaba la piolita. Ah, no, no, no. Porque uno quería bajar. Se armaba un lío. Si le tocaba la piolita. Y me acuerdo que una vez, un turista, yo era chico, se para para bajarse y dice, ah, bueno, esta piolita la voy a tocar yo. Pero no, la piolita no se tocaba. Él no conocía las reglas internas del ómnibus uruguayo. El guarda casi se lo come, se lo come crudo al tipo. El tipo no sabía ni hablar español. Era la época donde una vez yo vi un turista y tuve ganas de pedirle a un autógrafo, ¿no? Tenía poca gente, teníamos poco trato con personas que vivían en otros países que nos visitaban. Claro, claro, claro. Pero el tipo dijo, bueno, si hay una piolita, debe ser para hacer así, para bajar. Ay, casi lo matan. Bueno, te dejo un abrazo grande. Sí, vamos a seguir con la columna de los bondis, los códigos de los bondis uruguayos. Capaz que logramos desentrañar este misterio.